Música Una actividad muy divertida para el desarrollo motor grueso en niños y niñas de 3 a 5 años fue realizar un circuito al aire libre para la función de la coordinación y equilibrio del cuerpo de los niños. Aquí se utiliza cintas, hula-hulas, conos de varios tamaños para el desarrollo de habilidades como correr, saltar en un pie, para la coordinación del cuerpo del niño, el equilibrio y así no tendrán problemas en un futuro para su proceso de nuevos aprendizajes. Música La estimulación temprana en los primeros años de vida es muy importante para el desarrollo de los niños y niñas pues le ayuda progresivamente a sus emociones y fortalecer su cuerpo, promoviendo sus capacidades físicas, mentales y sociales del infante. Música Te invitamos a que seas parte de la carrera de educación inicial de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo, profesión que crea profesiones. Música Música Música